Muchas gracias por una vez más estar con nosotros y permitirnos traerles la Palabra de Dios en este día. Saludos de mi esposa Damaris, de mis hijos Kathleen y Junior, a usted y su familia. Y muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, donde quiera que usted esté para traerles la Palabra de Dios. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, habla conmigo por favor la Palabra de Dios, la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 27. Ese mensaje se llama, no se turbe vuestro corazón. No importa la situación que usted esté pasando en medio de esta pandemia, no importa las circunstancias, no importa las luchas, pruebas y tribulaciones, no se turbe vuestro corazón. Y así dijo Jesús en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no os la doy como el mundo la da. Ponga esa Palabra dentro de su corazón. El mundo da una paz pasajera, rápida, sin esencia, sin permanencia. La paz que el Señor nos da es eterna, es perpetua, es para siempre. Fíjese bien en esa Palabra, mi paz os dejo. Fíjese bien, Él no dijo, os dejé en el pasado y no dijo, os dejaré. Él dijo, os dejo ahora. Él no dijo, mi paz os dejé en el pasado y mi paz os dejaré en el futuro. Él dijo, mi paz os dejo hoy, ahora, en el momento, en el presente. Para la situación y el problema que usted está enfrentando. Fíjese bien que Él dijo, os doy. Él no dijo, os di en el pasado o os daré en el futuro. Él dijo, os doy, os doy ahora, en el momento, en el presente. En el momento de tu prueba, en el momento de tu necesidad. A nosotros nos resulta muy difícil, a veces, entender las circunstancias, lo que estamos pasando. Las pruebas, enfermedades y todo ese problema de la pandemia que el COVID-19 trajo a todo el mundo. Pero ponga esa palabra, esa reflexión en su corazón. Primero, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Segundo, si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Y tercero, si estás en paz, estás viviendo en el presente. Es muy similar a lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dejo ahora, os doy ahora. Entonces, ponga esa palabra dentro de su corazón. A veces nos arrepentimos del pasado y a veces estamos ansiosos sobre las cosas del futuro porque no sabemos lo que va a suceder y nos preocupamos con el día de mañana. Pero la Biblia dice bien claro, en Isaías 26, versículo 3, que Dios nos ha dado a nosotros una paz extraordinaria. No mantendrás una perfecta paz cuya mente está puesta en ti porque confía en ti. ¿Cómo podemos nosotros tener esta paz en el presente? ¿Cómo podemos nosotros vivir en la tranquilidad, en el poder del Espíritu Santo que Jesús nos ha dado esta paz en medio de todos los problemas del caos político, del caos económico y global y espiritual que la iglesia está enfrentando por causa de esa crisis? ¿Cuál es el camino de la paz? El camino de la paz se encuentra en Cristo. El camino de la paz está en él, en una fe sólida, verdadera, una fe arraigada en la palabra de Dios, una fe basada en la madurez de la experiencia, de los años que hemos tenido en Cristo y que nada nos va a mover. Reino se levanta ni cae, naciones se levantan ni cae, gobernadores se levantan ni cae, presidentes se levantan ni cae y Dios sigue siendo siempre el mismo, Él no cambia. Hebreos 13, versículo 8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No importa el escenario global, no importa el escenario político, Dios sigue siendo Dios. Dios está sentado en su trono poderoso, soberano, con el destino de las naciones en sus manos. A Él nada y nadie lo puede remover, jamás, nunca. Entonces usted puede obtener esa paz. Juan 14, versículo 17, Él dijo bien claro, vuelvo a repetir, mi paz, la paz de Él, mi paz os dejo, mi paz os doy, dejo ahora, doy ahora. Cierta vez un muchachito llamado Luke Short escuchó un sermón predicado por el eminente predicador John Flavel que era un gran predicador puritano en la ciudad de Dartmouth, aquí en el norte de Estados Unidos. Ese chico creció y se fue a la región de la Nueva Inglaterra viviendo una vida sin pensar en Dios. John Flavel predicó ese sermón, él era un muchachito, quizá unos 8 o 10 años cuando oyó la palabra de Dios. Años más tarde, Michael Boland describe lo que sucedió y lo que aparece en la introducción del libro de John Flavel El Misterio de la Providencia, donde John Flavel escribió este episodio. Incluso una breve mirada, dijo él, a la historia de Flavel de alguna indicación de su carácter sobresaliente. Era un predicador serio, poderoso, íntegro y recto. Uno que estaba íntimamente familiarizado con él, John Galpine, de Totnes, también de los Estados Unidos. Llama la atención en su memoria de Flavel a tres características de ese predicador tremendo. Era un hombre diligente, amaba las almas, tenía un anhelo tremendo en la coberción de las almas y tenía un espíritu pacífico y senador. Además de los demás incidentes registrados en sus escritos, hay ejemplos notables de los efectos del ministerio de Flavel. Como este, Luke Short, que era un muchachito cuando oyó la palabra predicada por Flavel. Y después, más tarde, él se tornó Luke Short, un granjero en la Nueva Inglaterra con un vigor excepcional, aunque no había buscado la paz con Dios. Había oído la palabra de Dios cuando era niño, tenía unos ocho o diez años, pero no había hecho su decisión por Cristo. Un día, Luke Short, mientras estaba sentado en un campo de su propiedad, reflexionando sobre su larga vida, recordó un sermón que escuchó en Dartmouth cuando era niño. Fíjese bien, el horror de morir bajo la maldición de Dios y perder su alma y ir al infierno, se apoderó de él y le impresionó tanto que empezó a meditar sobre las palabras que había escuchado hace mucho tiempo atrás de John Flavel. Había oído esa sermón a ochenta y cinco años antes, cuando era un niño. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Si él había tenido ocho años de edad, entonces, cuando él se convirtió, ochenta y cinco años después, entonces tenía noventa y tres. Si él había tenido diez años de edad, ochenta y cinco años después, él tenía noventa y cinco años de edad cuando él se convirtió. La palabra le hizo afecto ochenta y cinco años después que le oyó el sermón cuando era un niño. O sea, la palabra nunca vuelve atrás. La palabra es poder. La palabra es autoridad. Cuando usted predica a alguien o se comparte la palabra de Dios con alguien, como yo en los aviones, sentado a mi lado, en cualquier parte del mundo donde nosotros viajamos, ¿cuántas almas he ganado con la gente sentada a mi lado? Una de las dos cosas usted está haciendo cuando usted está predicando a alguien, o usted está haciendo por la primera vez, sembrando la semilla, o usted está regando el agua en la semilla que ya ha sido sembrada en el poder del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios nunca volverá vacía, nunca. Imagínese, muchachito, ochenta y cinco años después, un hombre ya de noventa y tres o noventa y cinco años, se convirtió cuando se acordó, el Espíritu Santo le hizo acordarse de las palabras de un mensaje que le había oído ochenta y cinco años. Si una generación es cuarenta años, entonces dos generaciones después y más cinco años, él se convirtió. Entonces, esta paz que usted busque, esta paz que usted anhela, los sermones que usted ha oído anteriormente en su iglesia, en su pastor o en una campaña, ponga esa palabra en su corazón, usted tiene que meditar en las palabras que Dios le ha dado la oportunidad para usted convertirse. Porque la Biblia dice bien claro, en Isaías 57, 21, no hay paz para los impíos, dice mi Dios, no hay paz. No hay paz, la gente busca la paz en el dinero, en el sexo, en la bebida, en la fama, en los títulos, en el reconocimiento, en el poder, en las joyas, en los lujos, pero no hay manera porque la paz solo está en Cristo. La paz usted solamente puede encontrar en Cristo Jesús. No hay otro lugar más donde usted puede encontrar paz. No lo hay. Robin Williams, ese actor que se suicidó en San Francisco, era un actor que hacía a los demás reírse. Un comediante, un actor muy famoso, se suicidó. Tenía grandes problemas en su vida. Se suicidó porque no pudo encontrar paz en su corazón. Pudiera haber venido a Cristo. ¿Cuántas veces seguro no había oído antes el mensaje de Cristo? Pero nunca vino a Jesús. Nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Por ejemplo, Anthony Bourdain, del programa Parts on No, Partes aún desconocidas de CNN, se suicidó en París. Viajó el mundo entero, todos los continentes, un montón de países. Comió las mejores comidas en los mejores restaurantes. Dormió en los mejores hoteles. Viajó quizá a primera clase con CNN en los aviones alrededor del mundo. Tenía mejores relaciones. Conoció gente importante. Presidentes, gobernadores. Sin embargo, le faltaba paz. Y se suicidó en París. Le faltaba paz. Esta paz que solamente Dios le puede dar a usted. Esta paz que solamente Dios le puede traer por medio de Cristo. Tal vez usted no es cristiano. Tal vez usted está descarriado. Tal vez usted ha sido sacudido en medio de esta pandemia. Tal vez usted se ha enfriado o ha pecado. Ha dejado de leer la palabra. Ha dejado de orar, de ayunar. Ha dejado de buscar al Señor, de ganar almas. Y quizá usted ha perdido este gozo de la salvación y esta paz. Usted puede regresar a él ahora. Ahora. Si usted viene a Cristo y se arrepiente de corazón con su alma y confiesa su pecado. Usted puede venir a él ahora. Un otro ejemplo. Kate Spade de Nueva York. Una señora multimillonaria. Fabricante de bolsas de señoras. También se suicidó. Joven. Millonaria. Composición. Dinero. Títulos. La sociedad se suicidó. ¿Por qué? Porque no pudo encontrar la paz que solamente Dios lo puede dar a través de Cristo. Esta es la paz que el mundo desconoce. Pero la Biblia dice que Jesús es nuestra paz. En primer lugar, la Biblia dice que Jesús, uno de sus títulos mesiámicos es que Él es el príncipe de paz. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado está sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. No es admirable consejero. Los dos juntos no. Es admirable. Coma. Consejero. Coma. Dios fuerte. Coma. Padre eterno. Coma. Y príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe de paz. En Lucas 2.14. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz. Tantos acuerdos de los gobiernos alrededor del mundo. Y guerra. Tras guerra. Y guerra. Y guerra. Y siempre el mundo ha tenido guerras. Y se creó las Naciones Unidas. Después de la primera guerra mundial para terminar con las guerras. No llegaron a ninguna conclusión. Seguro lo mismo. Vino la segunda guerra. Y vino la tercera. Y vino guerras alrededor del mundo. Y estamos a punto de una guerra nuclear. Sea con cualquier país del mundo. Sea con Irán. O con China. O con Corea del Norte. O Rusia. Siempre el corazón del hombre no tiene paz. ¿Por qué? El mundo no tendrá paz. Nunca. Si no hay paz en el corazón de las personas a través de Cristo. En el mundo no hay paz. Y conflictos. Hay. De tribos. Y entre naciones y naciones. Y étnicos. ¿Por qué? Porque no hay paz en el corazón del hombre. Si tuviera paz. No sería así. Tercer lugar. En sus enseñanzas. Jesús habló de paz. En Mateo 5.9. Él dice. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. No los que traen problemas. No los que traen el caos. La delincuencia. No los que roban. Los que destruyen los negocios. Los que queman. ¿Por qué no tienen paz? ¿Por qué no conocen al Señor Jesucristo? Esa es anarquía. Es disturbio. ¿Por qué no tiene el príncipe de paz? Cuando alguien no tiene paz en sus corazones. Cometerá lo que es. E infligirá la ley. Y hará. Y cometerá. Los crímenes más horrendos. Que usted pueda tener idea. Porque es este vacío. Ese vacío que dijo el filósofo Blaise Pascal. Hay un vacío en el corazón del hombre. Que solamente Dios lo puede llenar. Nadie más puede llenar. Ni sexo. Ni dinero. Ni joyas. Ni lujos. Ni bebida. Ni posición. Ni títulos. Ni aplausos. Ni reconocimientos. Esta paz. Que solamente Dios lo puede dar. Y nosotros cristianos. Reconocemos esta paz. A través del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo. Nosotros conocemos. Esta paz. Cuarto lugar. Jesucristo. En su muerte y resurrección. Obtuvo la paz entre Dios. Y el hombre. Y la paz entre los hombres. Entre sí mismo. Mira lo que dice la escritura. En Romanos 5.1. La paz. Que obtuvimos. Con Dios. Y la paz de Dios. Justificado pues. Por la fe. Que es la doctrina de la justificación. Justificación es que. Dios nos ha perdonado. Como si nunca hubiéramos pecado antes. Por ejemplo. Si usted. Hace algo contra mí. Yo le perdono. Pero yo solo le puedo perdonar. Lo que usted hizo contra mí. O si yo digo algo fuera de lugar. Y le pido perdón. Justificación. Es perdonado. De acuerdo. A la ofensa que se ha hecho. Pero justificación es. Que Dios nos ha perdonado. Como si nunca hubiéramos pecado antes. Justificado. Perdonados. Lavados. En la sangre de Jesús. Como si nunca hubiéramos pecado antes. Entonces. Justificado pues. Por la fe. Tenemos. Paz con Dios. Y también. La paz de Dios. En nuestro corazón. Por medio de nuestro Señor. Jesucristo. Esta es la paz. Entre nosotros y Dios. Dios y nosotros. Y también. Él trajo paz. Entre hombres. Y los hombres. Efesios 2.14. Dice. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos. Hizo uno solo. Derrumbando la pared. Intermira de separación. ¿Cuáles pueblos? Los judíos. Y los gentiles. Efesios 2.15. Dice. Aboliendo en su cara. Las enemistades. La ley de los mandamientos. Expresados en las ordenanzas. Para crear en sí mismo. De los dos. Uno solo. Nuevo hombre. Haciendo la paz. La paz entre los hombres. Empieza en Cristo. No empiezan acuerdos. Entre naciones. En las Naciones Unidas. Porque uno de los dos. Va a quebrar. Los acuerdos. Porque el hombre es fallo. Porque el hombre es finito. Porque solo Dios es perfecto. Infalible. Infinito. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Efesios 2.16. Mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos. En un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Cristo. Mató en la cruz las enemistades. A través de su muerte en la cruz. Y su resurrección. El hombre solo puede tener paz en Cristo. Y Efesios 2.17. Y vino y anunció las buenas nuevas. De paz. El Evangelio. Son buenas nuevas de paz. A vosotros que estáis lejos. Y a vosotros que estáis cerca. Anunció las buenas nuevas. De paz. Paz. Quinto lugar. La Biblia dice que en la cruz. Él reconcilió todas las cosas. Traiendo la paz. Colosenses capítulo 1. Y versículo 20. Dice. Y por medio de él. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Haciendo la paz. Mediante la sangre de su cruz. La paz. Es obtenida en Cristo solamente. A través de su muerte y resurrección. La paz. No se encuentra. En ninguna otra parte. A no ser en Cristo. Una paz que el mundo no puede entender. Por eso Jesús dijo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Porque el mundo da una paz pasajera. Efímira. Transitoria. Que va a terminar. Que va a acabar. Porque dura un momento. Nuestra paz. Es eterna. Porque tenemos paz ahora. Mientras estamos aquí. Y tenemos paz mañana. En la eternidad. Tenemos paz. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Paz. Sexto lugar. El evangelio que predicamos. Es un evangelio de paz. Efesios 6.15 dice. Se calzado. Se calzado los pies. Se calzado los pies. Con el aprecio del evangelio. De la paz. El evangelio es buenas nuevas. No es malas nuevas. El mundo ya está lleno de malas nuevas. El mundo ya está lleno de caos. De problemas. De enfermedades. Del virus. De conflictos económicos. Los políticos. Nosotros tenemos que predicar buenas nuevas. Las buenas nuevas. En Cristo Jesús. Good news. El evangelio es buenas nuevas. No es bad news. Si usted quiere bad news. Va a usted poner las noticias. Ahí usted tendrá las malas noticias. 24 horas. Pero si usted quiere encontrar paz. Y buenas noticias. Ve a la palabra de Dios. Ve a lo que la Biblia dice. Entonces usted encontrará paz. En séptimo lugar. Y la paz de Dios. Gobernará nuestras vidas. Por medio de Cristo. Filipenses 4.7. Mira esa escritura extraordinaria. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y pensamientos. En Cristo Jesús. Esa paz extraordinaria. Que no importe los problemas. Luchas y tribulaciones que usted tenga. Esa paz. Que en medio de las luchas. Pruebas y tribulaciones. Sean personales o ministeriales. Como Damaris y yo hemos tenido. Tanto en nuestra vida. Lo que es personalmente. Con problemas financieros. O del ministerio. O críticas. O satanismo. O sea lo que sea. Esa paz que lo hemos mantenido. Siempre alrededor del mundo. Donde hemos predicado. En 74 naciones. Todos los contenedores. Esa paz que solo Dios te puede dar. Esa paz extraordinaria. Y cuando usted llega en una frontera. En un país totalitario. En un país árabe. En un país musulmán. En un país hindú. En un país budista. En un país comunista. Usted tiene esta paz. Que solo Dios le puede dar. Cuando usted llega en la caseta. Y presenta su pasaporte. Usted tiene paz. Que si Dios le ha enviado a alguna nación. Dios estará con usted. Somos humanos. Siempre hay el miedo y el temor humano. De lo que te puede hacer a ti. Pero tiene una paz. Como dice la escritura que acabamos de leer. Que va más allá del entendimiento. Guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa paz extraordinaria. Que usted mantenga la calma. La tranquilidad. Sabiendo que Dios está con usted. Todo reino y todo imperio humano. Ha sido conquistado por la fuerza. Pero se ha desintegrado y colapsado. Menos el de Cristo. En Juan 18.36. Jesús dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo. Mis súbitos pelearían por mí. Entonces dijo Pilato. Entonces tú dices que eres rey. Jesús dijo. Tú lo dices. Tú lo dices. Jesús Cristo dijo. Yo soy la verdad. Pilato dijo. ¿Qué es la verdad? Lo tuvo delante de él. El Dios del universo. El creador de todas las cosas. El Señor absoluto. La majestad. Estaba delante de él. En un cuerpo humano. Y no pudo reconocer la grandeza de Dios. Que estaba delante de sus propios ojos. Tuvo una oportunidad extraordinaria. Pilato. Pero la desperdició. Porque no conoció el príncipe de paz. Todos los reinos del mundo. Se han conquistado a través de la guerra. O en un voto. Políticamente. Menos el de Cristo. Que vino a través de su muerte y resurrección. Y nos trajo paz. El evangelio que predicamos es paz. La paz que trajo la sangre de Cristo. Entre judíos y gentiles. Entre los árabes. Los judíos. Los musulmanes. Los índios. Los africanos. Y todas las tribus. Y todas las naciones. Y todas las tierras. En Cristo. La experiencia que hemos tenido. Damos Dios de viajar alrededor del mundo. Y predicar la palabra. Nuestros hijos. Tenían con nosotros. Cuando eran chicos. Iban. Mientras era el verano. Aquí en Estados Unidos. Los llevé a ellos. Para forjar en ellos. Un corazón misionero. Para ellos ver. Una cosa. Ustedes regresaron. Una vez a un misionero. Contar. Otra cosa. Ellos ir. Entonces. Ellos viajaron con nosotros. Cáter. Dino. Venido a todos los continentes del mundo. Ellos viajaron. Ellos vieron. No solamente. Han oído. Oh mi padre estuvo ahí. Ellos vieron las campañas. Ellos estuvieron con nosotros. Y ellos tuvieron la oportunidad. De presenciar. Los milagros. De presenciar. El poder de Dios. A través. De lo que Dios hizo. Alrededor del mundo. Presenciar milagros. Presenciar salvación. Presenciar multitudes. Alrededor del mundo. Entonces. My friend. Usted. Enseña con su ejemplo. Usted enseña con tu vida. Usted enseña con tu pasión. Por Cristo. Porque usted tiene paz. Usted tiene paz. Primero. Y esa paz. Que usted tiene. Esa tranquilidad. Usted transmite a su familia. Y a sus hijos. Todo estará bien. Dios va a suplir. Dios te dará los mejores grados. En la universidad. Usted tendrá un trabajo extraordinario. Dios te va a usar. Tenga paz. Tranquilo. Dios todavía está sentado en su trono. Y estará para siempre. Paz. Paz. Todos los reinos del mundo. Fueron conquistados. A través de la violencia. Menos. El reino de Cristo. Menos. El reino de Cristo. No se conquistó. A través de una boleta. De una votación. El reino de Cristo. Es eterno. Él garantizó. Él destruyó el diablo. Él destruyó la muerte. Él destruyó la enfermedad. En la cruz. En la cruz. A través de su muerte. En la resurrección. Y hoy podemos tener paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Os dejo. No he dejado en el pasado. No dejaré en el futuro. Os dejo ahora. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No la di en el pasado. No la daré en el futuro. Lo doy ahora. En ese momento. Lo doy ahora. Y para terminar. Escuche esto. Había un letrero. Un slogan. Un escrito. Que estaba en los hoteles. Y restaurantes decorados. En Hawaii. A principios de diciembre. De 1941. En la isla de Oahu. Se consideraba remota. Segura. Y pacífica. Donde. Se podía. Vivir cerca de las flores. Y del caldo. Cálido. Oleaje del pacífico. Ese era el letrero que decía. Hawaii. Oahu. Un mundo de felicidad. En un océano de paz. La mayoría de los residentes. De Honolulu. No cerraba sus puertas. Y algunos propietarios. No tenían aves. Por muchos años. Un mundo de felicidad. En un océano de paz. Hasta el día. 7 de diciembre. De 1941. Si usted conoce la historia. Usted sabe que 7 de diciembre. De 1941. Los aviones japoneses. Atacaron. Los Estados Unidos. En Hawaii. Y dio un inicio. Para los Estados Unidos. La segunda guerra mundial. Hawaii. Era un mundo. Y un océano. De felicidad. Y de paz. Hasta el día. 7 de diciembre. De 1941. Cuando los japoneses. Atacaron. A Peter Harbour. Los barcos. Y. Los aviones. De los americanos. La paz del mundo. Puede desaparecer. Muy rápidamente. El mundo te da. Pero el mundo la quita. En un instante. La seguridad política. Puede desaparecer. En un instante. Pero esa paz. Que nosotros tenemos. En nuestro corazón. Es eterna. Jesús nos ha dejado. Un legal de paz. Matthew Henry. El gran comentarista. Que nació en Gales. En Wells. En el Reino Unido. Dijo acerca de Juan. Juan 14. Juan 14. 27. Cuando Cristo estaba a punto. De dejar el mundo. Que hizo en su voluntad. Su alma la entregó. A su padre. Su cuerpo dejó. A José de Arimatea. Su madre. Le dejó. El cuidado de Juan. Pero sus pobres discípulos. Que podía dejar. Plata y oro. Jesús no tenía. Pero que le dejó. Su paz. Que era infinitamente mejor. Lo dejó. Su paz. Porque sabía. Que él iba a morir en la cruz. Sabía. Que los discípulos. Iban a quedar consternados. Con sentimientos de derrota. En confusión. Él dijo. Mi paz os doy. Vendrán luchas. Pruebas. Estilaciones. Pero mi paz os doy. Él dijo. Juan 16. 31. Bien claro. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo. Dijo Jesús. He vencido el mundo. Pruebas y aflicción. Siempre vamos a tener. Juan 14. 27. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy. Como el mundo la da. No se turbe. Vuestro corazón. El mensaje de hoy es. No se turbe tu corazón. En el medio del caos. Económico del COVID-19. En el caos político. No. Pierda. La confianza. La fe. La paz. Que Dios te ha dado. Porque Dios. Sigue siendo Dios. Os dejo mi paz. Hoy. No dejé. Y no dejaré. Os dejo hoy. La doy. Ahora. En el momento. No la di. Y no la daré. La doy. En el momento. Siempre en el presente. Siempre en el presente. Tal vez. En su corazón. No hay paz. Ahora mismo. Tal vez. Usted no es cristiano. Tal vez. Usted está descarriado. Tal vez. Usted ha perdido su trabajo. Tal vez. Usted está enfrentando. Una enfermedad. Y dolor. O una situación desesperadora. Y usted no tiene paz. Mateo 11. 28. Jesús dijo. Venid a mí. Todos. Estás cargados. Yo. Os haré descansar. Cargados. Trabajados. Dios. Haré descansar. En tu casa. Tu familia. Donde quiera que usted esté. Tal vez. Usted. Está viviendo ahora mismo. Sin paz. Tal vez. Usted. Está viviendo ahora mismo. En un caos. Vamos a orar. Ahora mismo. Donde quiera que usted esté. Si usted no tiene Cristo. Y esa palabra. Ha venido a su corazón. A través del poder. Del Espíritu Santo. Y usted ha buscado paz. En el sexo. En el dinero. En la bebida. En las joyas. En los lujos. Reconocimiento. Aplauso. Títulos. Y todo lo demás. Usted nunca la va a encontrar. Porque la paz. Solo se encuentra en Jesús. Él lo dijo. Dios mismo lo dijo. Tal vez. Usted era un cristiano. Y se descarrió. Se apartó. Vamos a orar por usted. Toma la mano de tus hijos. La mano de tu esposa. O si usted está solo. Ahí mismo. Incline su cabeza. En humildad. Donde quiera que usted esté. En su casa. En su trabajo. Y vamos a orar. Para que Dios pueda inundar su corazón de paz. Y tranquilidad. En medio de esa incertidumbre. Económica que tenemos con el COVID-19. En medio de esa incertidumbre política. Que la nación está viviendo. Tenga paz. Dios sigue siendo Dios. No podemos entender. Las decisiones. Y porque Él permite una cosa o la otra. Pero la palabra de Dios nos dice bien claro. Que Él sigue siendo Dios y soberano. Sentado en su trono. Reinando en majestad. Y Él nunca va a permitir nada. A ti y a mí. Que nos puede ir más allá. De lo que tú y yo podemos enfrentar. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Yo oro por aquellos que han oído tu palabra ahora mismo. Aquellos que no tienen a Cristo. Que ellos pueden hacer una decisión y venir a ti. Arrepintiéndose de sus pecados. Y confesando y con humildad. Pueden ser llenos del Espíritu Santo. Al venir a ti. Nuestros hermanos que se han enfriado. Durante la pandemia. Muchos se han descarriado. Muchos ministros desanimados. Muchos se sienten derrotados. No están derrotados. Pero se sienten derrotados. Fracasados. Padre envía tu palabra ahora mismo en sus corazones. Nuestros sembradores que nos han ayudado. Con los 64 misioneros que tenemos y sus familias. Y nuestra escuela bíblica en la India. Dele paz. Los que han perdido sus trabajos. Los que han estado enfermos. Los que han pasado grandes problemas. Los que tienen problemas con sus familias. Un esposo, una esposa con sus hijos. Dale paz. Tu paz. Que solamente tú le puedes dar. Ahora mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Pedimos que tú puedas tener esta paz extraordinaria. En el corazón de aquellos que han oído esta palabra. Y que le puedas transformar. Para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Tú que dijiste. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Él deja la paz ahora. Él da la paz ahora. Él nos dejó y nos dejará. Él nos dio y nos dará. Él nos dejó ahora. Él dio ahora. La paz. Él nos da. En el nombre de Jesús. Te pedimos esto por fe. Oramos por los enfermos. Que tu infinito espíritu de sanidad. Por el poder de tu palabra. En Isaías 53. Que dice. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. En el nombre de Jesús. Te pedimos esto. En el poderoso y extraordinario nombre. El nombre del cual toda rodilla se va a rodear. Y toda lengua confesará. Para la gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor. El príncipe de paz. Tenga paz. Tenga confianza. Ponga tu fe en Cristo. Que Él nunca te va a dejar desemparar. Él ha dicho en su palabra. No te dejaré. Y no te desempararé. Que el Señor te bendiga. A ti. Tu casa. Tu familia. Y tus hijos. Me habló. Jesús. Salete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.